Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Qué clase tomas? Tomo la clase de Biología y Matemáticas y Español. ¿Qué clases tomas tú? Tomo Inglés, Matemáticas y Español. ¿Cuándo tomas Español? La clase de Español es a las nueve y cuarto de la mañana, los lunes y martes y miércoles y jueves y viernes. ¿Cuándo la clase de Español? Es a las dos de la tarde, los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Qué clase te gusta? Me gusta la clase de Español. ¿Te gustan las clases tú? Me gustan Español y Matemáticas y inglés. ¿Qué clase no te gustan? No te gustan las clases de Matemáticas. ¿Qué clases no te gustan? No me gustan Matemáticas. Adiós. A saludos.